La Lina habla hoy del plan freezer, el plan freezer, esto es congelar los precios, meternos en el freezer, es buenísimo el título. Ya pasó esto, no van a congelar a nosotros. Nunca funcionó, porque después olla presión, cuando sacas las cosas del freezer después se descongelan. Si, 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 y termina todo más caliente que antes. Claro, ese es el problema. Y se pudren. Sí, luz y gas, combustibles, transporte, medicamentos y prepagas, todo eso congelado.